El día de hoy voy a comprar un auto en la Deep Web Creo que esto fue algo que nunca debía hacer Cuando ustedes vean el video, ustedes sabrán por qué En esta Deep Web encontré muchos autos, demasiados increíbles Pero tienen algo detrás Cuando vean el video, lo van a entender Bueno muchachones, el día de hoy estamos en un video totalmente diferente Y es que el día de hoy está lloviendo y todo está ¡Ay! ¿Qué es eso? Sí, el día de hoy es un día muy especial ¿Por qué? Porque compraré un auto en la Deep Web Para los que no saben qué es la Deep Web Es como el internet, pero el lado oscuro gente O sea, pueden aparecer cosas muy raras allí Y el día de hoy, tengo curiosidad de qué tipo de autos pueden aparecer en ese lugar Voy a bajar a mi taller a buscar uno de mis autos Para luego dirigirme a un lugar en el cual me acaban de mandar la ubicación Ojo, lo primero que me dijeron sobre ese lugar Es que puede estar infectado de payasos Pero, para esos payasitos, miren lo que tengo Tengo este copeta aquí que le voy a meter un solo gente Ustedes estarán preguntando Nino, ¿por qué hablas así hoy? Como que no te vemos muy emocionado La verdad gente, es que esto no me hace feliz a mí Yo realmente quiero hacer ese experimento por ustedes, ¿ok? Para que ustedes vean qué se puede encontrar en la Deep Web Ojo, quiero mostrarles cómo di con el paradero de esta Deep Web Miren, aquí arriba yo tengo una base de datos Como pueden ver en esta supercomputadora que tengo aquí Tengo el centro de datos de la Deep Web Y por ahí vi varios vehículos las cuales me llamaron la atención Aquí la tenemos gente Acabo de ingresar en la computadora Y vean todos los autos que me aparecen La verdad me da bastante miedo comprar en este lugar Pero aún así lo voy a hacer Ojo, que hay demasiados autos increíbles Pero cuidado, esto puede ser una trampa gente Miren por aquí el catálogo de esta Deep Web De la cual les estoy hablando Pero ya yo tengo el auto que voy a comprar Pueden fijarse que hay un montón de autos Como por ejemplo este que está aquí Que la verdad está un poco increíble O sea, no lo dejo ver por mi cara Pero solo quería mostrarles Que hay demasiados autos en esta Deep Web gente Si veo mucho apoyo en este video Puedo más adelante seguir comprando autos en este lugar Pero antes de eso Vamos a llegar al lugar A la cual me han citado Y no les quiero mostrar el auto que compré todavía Lo quiero mostrar cuando lleguemos allá Así que vámonos en esta moto Y espero que todo esto salga bien muchachones Me voy a dirigir en esta moto Hacia el lugar ¿Por qué? Porque es un lugar Que ya ustedes van a ver O sea, es una cochinada literalmente A donde nos vamos a dirigir Pero de todas formas Yo tengo fe De que ese auto les va a gustar a ustedes Ay Dios mío loco O sea, no Y aparte está de noche gente O sea, yo voy a comprar Ese vehículo de allí Pero aparte de todo eso Está de noche Y ojo Yo no confío en la Deep Web Y yo sé que ustedes tampoco Así que voy a tener que tener mucho cuidado La hora de yo llegar allí Muchachones Acaba de empezar una tormenta Y todavía no he llegado ¿Qué está pasando? Esto está muy raro loco No, no gente Yo no estoy seguro si hace esto La verdad que no estoy seguro De si hacer esto Miren la tormenta Que ha empezado Hasta con relámpagos y todos Dios Tengo mucho miedo No estoy seguro si hacerlo La verdad Pero bueno Esto lo hago con fines del video Y para entretenerlos a ustedes Espero no se asusten Después de esto Estamos llegando Supuestamente es en el hotel El motel Allá está Este es el lugar Del cual les estoy hablando Tengo que ir con mucho cuidado De hecho Voy a dejar esta moto aquí Y me voy a ir a pie ¿Ok? Porque lo primero que me dijeron Ven desarmado Pero ustedes saben Que no puedo andar desarmado yo Yo tengo que andar con mi ecopeta Porque si me aparece un payaso Lo primero que voy a hacer Es meterle un ecopetazo Yo aparte de venir Traje una linterna ¿Por qué? Porque necesito alumbrar Por si se hace muy de noche Porque estoy viendo Que el sol ya está cayendo Gente Este es el lugar Pero supuestamente Para que esto funcione aquí Tengo que esperar Las 3 de la mañana Muchachones Ya son las 3 de la mañana Y bueno Estamos aquí Vamos a ir Ahora A revisar El hotel Supuestamente Me debe de estar esperando Alguien aquí Yo no sé quién Realmente Me estará esperando A las 3 de la mañana En este bendito lugar No vi a nadie Llegan Oh oh ¿Y esta llamada gente? ¿Hello? El payaso Está esperando Ja 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 ¿Qué? ¿Cómo que el payaso Mete esperando gente? ¿Ustedes escucharon eso loco? Dice que el payaso Mete esperando What the fuck? Ay Dios mío Mira como se ve Todo esto aquí Nada más me hice Se me ocurre Comprar un carro En la diswe Porque miren como está Estuvo este lugar aquí Vamos a darle para adelante gente Ojo Hasta ratones y de todo Veo por aquí No puede ser Al parecer Este lugar Es un lugar abandonado gente Supuestamente Me debe estar esperando Alguien aquí Pero Vamos a ver ¿Qué? Loco ¿Qué es eso? No 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 ¿Qué? What? Wait El diantre loco What the fuck? No 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 Gente Yo me voy de aquí El diantre loco Se está desapareciendo Ese pana loco No loco Déjame yo sacar mi copeta No, 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 no No puedo sacar la copeta Porque si no No veo Si no No veo Gente What the fuck Loco ¿Ustedes vieron eso? Eso fue un payaso Tengo que seguir adelante Chico Porque Este auto Que yo compré Pagué demasiado dinero Por él Y no lo puedo perder Déjame ver si es por aquí A ver, a ver, a ver No Loco Loco ¿Tenés el payaso? ¿Hola? Eh Saludo Vengo por mi carro Que compré ¿Yo? Bro Compré un carro Ilegal En la dick web ¿Tú tienes algún conocimiento? Ay, Dios Eh, o sea ¿Yo? No No, 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 no No Córrele, córrele, córrele Loco, no Wey Gente ¿Por qué yo compré? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Loco! ¡No! Gente ¡Loco! ¡Oh, no! ¡What the fuck! ¡Qué susto! ¡Qué bendito susto me di! ¡No! ¿Cómo se me corre Comprar a un payaso A la dick web, loco? ¡What the fuck! Déjame sacar Mi escopeta Déjame sacar Mi escopeta ¡Sí! ¡Se me aparece! ¡Le cometí un solo! ¡El carro que se vaya A la de mi pinche madre! ¡No veo nada! ¡No, no, no, no! Déjame seguir Hacia adelante, loco Déjame seguir Hacia adelante Yo espero Que no Se me aparezca Ese pana De nuevo ¡Ay, Dios mío! Tengo miedo Tengo miedo, gente ¡Ay, Dios mío! Vamos a llegar Oh Aquí veo Los carros, gente Aquí veo Los carros, loco No, 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 no No, loco Ahí está el payaso También No, gente Están los carros Que compré Pero está el payaso También Pero ustedes saben Que yo no le tengo Miedo a nadie, loco Déjame Apegarme lento No, loco Pues Yo Eh Estos son los carros Que yo compré Me los voy a llevar ¿Ok? Ok Me los voy a llevar ¡Gente! Mientras ese payaso Va haciendo mueca Ahí Yo mejor Me voy a concentrar En mi compra Porque no estoy En perder el dinero Miren No puedo concentrarme Con ese payaso Ahí Este fue uno De los carros Que yo vi En el catálogo La verdad Que este es un Bugatti Pero ya tengo Muchos Bugattis Por eso No me voy a llevar Este Este es un Supra Eh Mierda Ese payaso Está loco Este fue un Supra Que vi por ahí Y Supra También tengo Por eso No me lo voy a llevar Pero Mierda Este sí Este es un Corvette Que este tiene Un Twin Turbo Y tiene otras Modificaciones Más Que yo sé Que a ustedes Les va a encantar Este auto De aquí Con todo lo que Se le puede hacer Este payaso El día Entretalo Coe Ya me quille Gente Ya me quille Maldito payaso El diablo Que No 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 muere Ese payaso No 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 Gente Yo me voy de aquí No 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 Me está Me está señalando No 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 Gente Que acabo de hacer Loco No Que fue lo que hice No debes Ah Que Que hice Loco Que Ah Ah No Que No Este carro Está endemodeado Mira lo de Andres Apareció Maldito payaso El diantre Loco No 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 Gente Yo me voy de aquí 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 Prende el carro El diantre Loco No ¿Por qué compré un auto En la de We No No Gente ¿Por qué compré un auto En la de We Bendito payaso Salte de mi auto No No Loco Me pueden estar persiguiendo Me pueden estar persiguiendo Escucho voces Gente Tengo que irme de aquí Ya mismo Tengo que irme de aquí Ya mismo Voy a llegar a la ciudad No gente Nunca más Vuelvo a comprar un auto En la de We Se los juro Nunca más Nunca más Vuelvo a comprar un auto En la de We Porque miren lo que Acaba de pasar Loco Compré este auto De aquí En la de We Y miren lo que Está sucediendo O sea Una total locura Yo mejor Me voy A mi casa A llevarme mi auto Que compré Y no vuelvo más Por ahí Lo mejor que voy a hacer Es gente Llegar a mi casa Y me voy a quedar aquí Parado No 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 Que no me llame Loco ¿Quién me está llamando? ¿Hello? ¿Hola? ¿Quién me habla? Nunca debiste intentar matar al payaso ¿Qué? El payaso Te va a esperar En el puente No gente O sea que Loco No 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 Gente Este carro Está Está poseído Yo creo Gente Este carro Está poseído ¿Ustedes vieron lo que me dijo? Me llamó Y me dijo Que nunca debí dispararle El payaso El payaso Me va a estar esperando En el puente Decía Pero ustedes saben que Esto se va a acabar aquí Y ahora Porque yo voy a llamar Mi mujer Ay yo voy a llamar Elena gente No 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 Voy a llamarme Elena Para que me ayude Mi amor Hola mi amor Oye necesito tu ayuda ¿Dónde tú estás? Aquí en la casa nueva Siendo un sanconchito Con esta lluvia No quieras Voy para allá Espérame afuera ¿Ok? ¿Pero qué pasó? Necesito tu ayuda Gente Yo voy a involucrar A Elena en esto Porque si ese payaso Me va a llamar a mí Me tiene que llevar con ella No gente ¿En qué lío me acabo de meter yo? Comprar este auto En la Deep Web Y creo que fue El peor error de todos Porque ahora tengo Un payaso detrás de mí Y no un payaso cualquiera Ya que si le meto Un disparo Lo que sea Vuelve y revive Así que vamos a llegar aquí Donde Elena Y déjenme Recogerle Y vamos a decirle Pero mi amor Sal de la casa Mi amor Vámonos Móntate 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 ¿Qué pasó? Te cuento No te asustes ¿Ok? Ok No me asustes Acabo de comprar Este auto En la Deep Web ¿Qué? Mi amor ¿No pueden aquí? ¿No pueden quitar todo? Mi amor Este auto Me encanta Pero creo que fue un error comprar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira como está lloviendo Desde temprano está lloviendo así Desde que yo hable con esa gente Eso no está sospechoso No mi amor Porque hay una vaguada Ninguna vaguada Mi amor Algo anda raro en esta ciudad Últimamente Bueno mi amor Yo la verdad Tengo que decirte Que un payaso Anda detrás de mí ¿Cómo así? Mi amor ¿Te estás viendo alucilaciones? No No estoy hablando de alucilaciones Esto es algo en serio Que te estoy diciendo Este carro Yo lo compré En un lugar muy misterioso Y me apareció un payaso Mi amor Me estás ajustando Bueno Ahora mismo Yo voy a ir a enfrentar A ese payaso Que está mirándome en el puente Tú tienes alma arriba Sí Vamos Vamos a darle Mi amor Pues tú no me puedes dejar solo Tú piensas déjame solo a mí No No mi amor Jamás Para nada Vamos Vamos a darle Vamos a darle Vamos allá Un payaso freco Gente Vamos a llegar al puente Ya busqué a Elena ¿Ok? Espero que este payaso No esté tramando algo raro Porque si trama algo raro Contra nosotros No voy a coger esa Y le voy a meter un solo Y esta vez Le voy a dar ata Con una bazooka Yo espero Que me esté esperando Allá está Mi amor Viste que no te estoy hablando mentira Mi amor ¿Pero qué tú haces aquí? Ay vámonos Ay Dios mío Míralo No, no, no Tú lo estás viendo No mi amor Pero devuélvete Devuélvete Devuelve el carro Tú no necesitas este carro Mi amor Mi amor Yo necesito este carro Este carro me encanta Pero míralo ahí ¿Dónde está loco? ¿Tú sabes qué? Yo a este payaso Lo voy a enfrentar ¿Ok mamá? ¿Ok? Yo me voy a ver a salir Que lo que está haciendo Déjame yo sacar el arma De una vez Cuidado con lo que inventas Cuidado con lo que inventas Oíste Me mandaron para acá ¿De qué se trata todo esto? Tranquila mi amor Yo sé que tú no mueres Pero dime ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que tú quieres con nosotros? Ya no te pagamos el carro ¿Qué es lo que más quieres? Mira Será mejor Que tú dejes de perseguirme a mí ¿Ok? ¿Tú quieres correr? ¿Qué? Amigo Ah que sí, que sí Que sí mi amor Que sí No mi amor Pero él va a correr en eso En eso que él va a correr Ok mira Si yo te gano Tú dejas de caerme atrás Tú dejas de perseguirme Ok Parece que sí Pero en eso Parece que sí Pero en eso que no va a correr Ok mira Vamos a hacerlo así Si yo te gano Entonces tú nos dejas tranquilo Vale Ok vamos a darle Déjame montarme entonces Mándate Ya avisa Ya avisa Se me fue adelante Móntate Móntate mi amor Móntate No va a ganar la carrera No va a ganar la carrera No 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 Bendito payaso el diantre Loco Y así que tus payasos Hacen carrera loco No 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 Y este carro que no está modificado Loco no Mi amor Mi amor Lo va a perseguir para siempre No va a perseguir para siempre Este payaso gente Que trampa fue esta loco Ay no 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 Mi amor gánale por favor Que no quiero que me persiga un payaso toda la vida Pero como le voy a ganar Si ni siquiera lo veo Ya está 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 No No loco Mi amor Mi amor Mi amor Te puede Te puede Parece que se la cobo la gasolina Parece que se la cobo la gasolina Vamos 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 Al final Se le acabó la gasolina Se le acabó la gasolina El payaso Mira payasito Oh Y por donde va Wey Que tu está haciendo No 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 Espérate 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 bro Te ganamos la carrera Ahora déjalo en paso Ok Yo compré mi carro Wey 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 Bendito payaso No No Elena No gente Se tiró con Elena No 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 está aquí No gente Elena Se llevó a Elena Ese pana Se llevó a Elena Ese payaso Loco No Y no está bajo el agua ¿Qué? Loco Bendito payaso Ya si me quilló Gente Ya si me quilló No puede ser El va a ver ahora Se metió con Elena Lo más apreciado que yo tengo Loco Ya si estoy quillado con él Ay Ay no 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 Bendito desgraciado Bendito desgraciado Levántame la mano Bendito payaso Levántame la mano Bendito payaso Mira Si tu auto Es lo que tú quieres Con tu auto Es lo que tú te vas a quedar Porque te lo voy a explotar Ahora mismo Tu auto Es lo que tú te vas a quedar Te disto Chapayá Chapayá Bendito payaso El diantre Chapayá Tu auto Es lo que tú te vas a quedar Te estoy diciendo Gente Al parecer Eso era lo que le molestaba No me quedo de otra Y acabá con el payaso Gente Al parecer El carro era Que estaba poseído Loco Y tu ese incendio Tu esa agua Ay me estoy quemando Loco What the fuck Al parecer El payaso Estaba combinado Junto con el carro Gente Nunca debí comprar Un auto Por la dick web Oh Se está haciendo de día What Se hizo de día Matamos el payaso Pero donde está Elena No Mi amor Tu estás bien Baby Gente Tu estás bien Si Au Me duele la cabeza Que pasó Mi amor Nunca más Vuelvo a comprar Un auto Por la dick web No mi amor Por favor No vuelvas a inventar Tuve un sueño muy feo 100.000 likes En este video Y nos compramos Otro auto En la dick web Respóndeme la pregunta Que te dejaré fijada En los comentarios Deberíamos comprarnos Otro auto Ya que el que compramos Terminó destruido Un auto Dist Evil Estranjado Lo Suscríbete Há